De esta manera los padres de familia del Centro Educativo 64-0126, conocido como la Escuela de Mujeres de Yarinacocha, realizaron un plantón exigiendo el retiro de la directora. La directora debió ser protegida por un grupo de policías, metro más adelante los padres de familia le gritaban de todo. Ellos acusaron a la directora de los malos manejos administrativos, además la acusaron de maltratar a los alumnos, padres de familia y hasta los mismos docentes. Maltrato psicológico por ser una profesora que no está llana a dialogar, una profesora intolerante. Esta protesta la mayoría la están haciendo los profesores de esta institución y los padres de familia respaldamos a los profesores. Ellos piden el cambio de la directora. Estamos obligados a salir a hacer esta protesta porque le hemos mandado dos documentos a la UGEL y la UGEL ha hecho caso omiso a nuestro pedido. Entonces, cuando los padres de familia, que es la autoridad suprema de las asambleas generales, se sienten burnelados, señor periodista, esto es lo que hacemos. Fue necesaria la presencia del personal de la comisaría de Yarinacocha para controlar a los padres de familia. Ellos portaban bancartas exigiendo el cambio de la directora. La destitución porque se están pasando muchas cosas, irregularidades en cobros que ella ha hecho. También vulneran los derechos de nuestros niños, como encerrando a los profesores por todas las puertas. Pasa un incendio, pasa algo de gravedad, ¿quién va a abrir las puertas? Si los personales de seguridad también viven con ese miedo de no abrirnos. A nuestros niños no salen a recreo, no les permiten que metan un bullón de agua. Incluso indicaron que hasta los docentes están traumados con tantos maltratos que reciben a diario. Los profesores también, porque han sido vulnerados sus derechos. Les grita, psicológicamente están mal. ¿Cómo van a enseñar así a nuestros niños? Incluso uno de los docentes más antiguos del colegio cuestionó que la dirección está en manos de gente incompetente. Soy profesor de esta institución educativa por más de 40 años. Y ya estoy a punto de salir ya. Pero lamentablemente se ha presentado este hecho, señor periodista. A raíz de que se ha mandado a esta institución educativa personal no calificado para dirigir una institución emblemática del distrito de Yarinda Cocha. El nivel de tolerancia llegó al punto que ni siquiera permitían el ingreso de los bidones de agua. Lamentablemente para que manejen esta institución educativa tiene que ser personal preparado, que no venga con aire de ser matona. De tal sentido que indicaba órdenes, inclusive prohibiendo el ingreso de agua. Lo que rebalsó la molestia, incluso de los docentes, fue ser testigos sobre la manera en que la directora no permitía el ingreso de los bidones de agua al colegio. A pesar que los niños pedían a gritos que les den un poco de líquido. Ella ha sabido de esto, ha comenzado a mandar memorándose a todo el mundo, prohibiendo el ingreso del agua. Pero más bien ella en su oficina tenía un bullón con confeladora. Bien ella. ¿Y los niños qué? Es el atentar contra los niños. Este docente calificó de medida extrema lo realizado por la directora. Bien que existan las medidas de seguridad, pero ya hay un extremo. Ni un adulto puede resistir, pero un niño de primer grado sí. Incluso las relaciones se han roto entre la directora, con los docentes, padres, familia y alumnos. ¡Queremos un mejor trato para los maestros y para los niños! ¡Incaria! Los oránimos estaban caldeados. Los padres de familia estaban dispuestos a no permitir ni un día más que la directora siga en su cargo. ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! ¡Que se vaya! Ellos pidieron la presencia del personal del UGEL de Coray Portillo, para que una vez por todas, retiren a la directora de este colegio. ¡Fue la directora! ¡Fue la directora!